Bendito sea que ahorita estamos en un buen momento. Labrinto se ha ido, te repito, ha ido creciendo paso a paso. Nos han pasado muchas cosas últimamente, como tener una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. ¿Hace cuándo les entregaron eso? Hace año y medio, creo. Ok, sí, es poco eso. De que tenemos un día en el área de California, en Riverside, tenemos el Día del Laberinto. Ok. Hay un día que es el Día del Laberinto. Tenemos la llave del condado de Perris, California. ¿Qué día es? Es el 17 de julio, creo. Ok. 17 de julio, es en Riverside. Nos lo entregó el cónsul con el cherry, con el... Chulada. Todo eso, y todo es con el sello del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos el micrófono de oro que se nos entregó en Washington, en un evento donde todos los medios de comunicación agarran artistas, grupos de artistas, bueno, de todo ámbito, agarran un comediante, agarran un conductor de televisión, agarran un cantante solista, agarran eso, y se van al regional mexicano y agarran dos, tres. Ahí entramos nosotros como la unión de locutores de la Asociación Nacional de Locutores, o gente de radio, no sé cómo se llama. Ok. Te entregan un micrófono de oro por todo lo que has hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, te quiero decir que nos han pasado muchísimas cosas, estar en un estadio de grandes ligas, en un partido oficial, tocando para el clásico, digamos, mexicano, donde la liga mexicana tiene su participación en un partido de grandes ligas. Inclusive las voces, Borri y Chato, cantaron el himno nacional. Ok. En el estadio, no sé cuánta cantidad de gente había. Nos han pasado muchísimas cosas, y obviamente aquí en México hemos llenado muchísimas ferias, que nosotros la mirábamos de lejos, y decir, ¿cuándo iremos a estar ahí? Y hacemos presencia, y el primer día que hacemos presencia, se rompe el récord de asistencia. O sea, todo eso nos ha pasado últimamente. La gente sí está muy, muy entregada al proyecto Laberinto, y lo miramos, lo sentimos, lo palpamos. Entonces, han llegado muchas bendiciones, muchísimas, que a lo mejor no se digieren tan rápido, porque uno todavía está pensando en lo que hizo ayer, que el día de hoy lo dejas para mañana, ¿no? Después me emociono por Tepic, porque estoy emocionado por la semana pasada, y después me emociono por San Luis Potosí, porque estoy emocionado la semana pasada todavía. Muchas cosas muy bonitas que han ido de la mano, gracias a la calidad de público que tiene Laberinto. Entonces, te digo, aquí andamos sin dejar de trabajar, gracias porque todo ha sido por el apoyo de tantas y tantas personas que se han sumado al proyecto, tantos empresarios, tantos promotores, la gente de radio, ahora ustedes, los medios digitales. O sea, todo el mundo ha aportado algo para que el artista, en este caso Laberinto, vaya creciendo poco a poco. Y somos bendecidos porque una agrupación con 37 años, tener trabajo cada fin de semana, no es fácil. No es fácil, y te lo repito, las redes sociales no mienten. Si tú te fijas, checa cómo estuvo Raleigh, Raleigh Noy Carolina la semana pasada, y te vas a dar cuenta que el grupo está muy bien.